hola 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 amigos y amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal llamado mariahara gb hoy te saludo desde barcelona no como el blog pasado que estábamos disfrutando de la costa brava ahorita estamos en barcelona y bueno hoy sábado tenemos un día agitado y pensé voy a grabar blog aquí estamos con el celular no me quiero llevar la cámara porque con este calor uno con otra cosa para cargar no gracias y en este momento vamos a coger la moto y vamos a manejar hasta la casa de la abuelita de betú que en esta bolita no la hemos visto te vamos a saludar a tomarnos un café con ella y ya está a usted of the day amor me grabas de la otra vez a que morenita mira gírate gírate que morenita como vamos a caminar todo el día porque después de visitar a la abuelita vamos a caminar todo el día decidí ponerme cómoda y eso es lo más cómodo que encontré porque te vas a contar una cosa tú es una persona delgada no conoces los gajes de que haga calor y tus piernas rocen si te identificas con esto escríbelo en los comentarios porque claro a mí mis piernas mira se chocan entonces aquí me sale si hace calor si no hace calor no pasa nada pero si hace calor me sale aquí unas rojeces como unos barritos y duele entonces dije hace calor pantalón sí o sí y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay gente a nuestro alrededor. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se siente? Hoy. Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sé cuándo. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Muchos besos. Y nos vemos cuando sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.